Vamos a decir, el niño chepilón del equipo. Sí, sí. Era la bandera, ¿no? También no nos vamos a hacer. Pues te puede traer beneficios, ¿no? Sí, sí. Cuánto pagan, cómo. ¿Tú te quedas aquí? A ese nivel te vas a quedar. La llevada de cunitas, se dice, ¿no? Casi todo el tiempo los que son buenos quieren jugar juntos. Yo siempre le fui fiel al pueblo. Bienvenidos, gente, a este su segundo podcast de Sin Caretas en Charly Visión, con un invitadaso, es el segundo podcast apenas que nos vamos a aventar, con gente que es líder o que ha sido líder aquí en el municipio y que ha logrado a base de esfuerzo y de echarle muchas ganas, ha logrado superarse y traer grandes logros, ¿no? Tanto para aquí como para la región. Y en esta ocasión, pues, agradezco mucho que hayas aceptado, Diego. Muy bienvenido aquí a este nuevo proyecto, a este podcast de Sin Caretas se llama, donde vamos a hablar, obviamente, de tu trayectoria, pero también de lo que sea, ¿no? De lo que tú quieras aquí expresar. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Pues aquí estamos, ¿no? Para apoyar este tipo de proyectos. La verdad que sí se me hace muy interesante que alguien, pues, vea por este tipo de cosas, ¿no? Bueno, mi Diego, pues, para empezar, este... ¿Tú cómo defines al Diego Gallegos? Tú eres el que más lo conoce más que nadie, ¿no? ¿Cómo lo defines como una persona? Pues, yo me considero una persona tranquila, ¿no? Ahorita estoy en una etapa, pues, laboral, mi familia, mi hija, pero, pues, sí, sí pasé un proceso aquí en Santana, pues, vamos a decirlo, pues, desde niño jugué, ¿no? Sí, sí. Pero, sí, el softball a mí me abrió muchas puertas, ¿no? Conocí mucha gente, muchas relaciones que te ayudan. O sea, todavía, aunque ahorita ya, pues, prácticamente ya no... No juego al nivel que jugaba, pero las personas siguen quedando, ¿no? O sea, eso ahí se queda, ¿no? Y es para todos, pues, o sea, muchas amistades, compadrasgos, pero en definir así, pues, me considero una persona, pues, bastante tranquila, ¿no? O sea, me gusta seguir jugando cuando tengo tiempo. Pues, pues, igual, tuve unos padres, todavía viven, ¿no? Pero unos padres muy buenos, y lo cual agradezco, ¿no? La verdad que sí. Y el vivir aquí en Santana, pues, a lo mejor a mucha gente no les gusta, o creen que la vida de la ciudad es mejor, no sé, pero yo, yo, sinceramente, yo... Es a gusto aquí, a gusto. Sí, aparte, no a fondo, pero sí tengo el gusto de conocer a tus padres, este... Y sé, ¿no? Se ve que tienen un núcleo, pues, muy unido, muy familiar, muy tranquilo, y, este, eso es bueno, eso es bueno, qué bueno que... Que yo creo que estás tomando ese ejemplo, ¿no?, de cómo fuiste creciendo tú en ese núcleo, y a lo mejor lo estás llevando a cabo ahora en esta etapa, ¿no?, de que ya tienes tu propia familia. Así es, trato de, pues, no seguirlo igual, ¿no?, pero sí tratar de dar lo mejor de mí ahí con mi familia. Ahorita, pues, estoy disfrutando mucho a mi hija, la verdad que sí es una etapa muy bonita, ¿no?, eso de, pues, ya tener, pues, una hija, ¿no? Otra de las cosas es que, pues, mi papá siempre anduvo muy apegado ahí en el deporte con nosotros, siempre nos anduvo apoyando, y no por ser mi papá era, o sea, él era el, vamos a decir, el niño chipilón del equipo, ¿no?, al contrario, o sea, me exigía... El doble, a lo mejor. ...a lo mejor que otras personas, ¿no?, pero sí, sí sirve tener ahí a tu padre que te está apoyando, ¿no?, en ese tipo de cosas. Claro, de hecho, fíjate que a ese tema me iba a, me iba a meterte, iba a preguntar de, me imagino yo, porque aquí ya no hay en sí una academia, una escuela que desde chiquillo te haga sotbolista, imagino, empezaste a jugar béisbol, ¿desde qué edad?, me imagino que desde siempre, ¿no?, pero ¿a qué edad empezaste ahí en el sotbol? Pues, de béisbol, el béisbol fue en la primaria, ¿no?, no sé si recuerdas que antes se usaba el, el que cada, cada grado de cada primaria tenía su equipo, ¿no?, y ahí yo recuerdo nos apoyaba mucho el, el, el papá de, del, de los López. Ah, ok, ok, sí, 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 don Luis López. Él, él siempre fue el que nos estuvo echando la mano, pero ya el sotbol fue cuando yo empecé, pues, a pichar, ¿no?, pues, a picharnos, porque, pues, jugábamos ahí de repente que en una liguita, que esto, que lo otro, Pero ya pichar Fue como a los 15, 16 años Fue cuando empecé A soltar la bola Que por ahí Tenemos amigos en común también Por la pelota, como dices tú Como anécdota mía Hay algo que me dicen mucho a mí Porque yo era más futbolista Era mi mundo allá Hice muchas cosas también allá Cuando ya me vengo para este lado Que me quedo, yo muchos amigos futbolistas Porque organizamos a las selecciones O al fútbol femenil Cosas que se fueron perdiendo a lo mejor Oye, pero es que nos abandonaste La verdad a mí Me gustó mucho el ambiente Y la camadería que hay en el softball Y en el béisbol Entonces de alguna manera me enganché O quedé enamorado de ciertas cosas Las salidas y cositas así Que me quedé en este ámbito No descarto el otro De hecho sigo participando en cosas allá Pero a lo que voy es de que Amigos en común me dicen Que la llegada de cunitas Se dice, ¿no? Dice, no, si el Diego ahí donde O sea, todos empezamos así La llegaba de cunitas De atiro de cunitas Llegaba la fichada Sí, así es O sea, vamos a decir Empieza uno Pues Valga la redundancia jugando, ¿no? O sea, yo las paso No hay problema, ¿no? Y ahí se fue dando Me acuerdo que Fuimos uno estatal Y Y pudimos la sorpresa, ¿no? En ese entonces Yo recuerdo que decían Ah, empalme O sea, empalme era En las categorías esa, ¿no? Era el más fuerte Sí, nadie les ganaba Y Llegaron los Los charcos De Santana Y Y les ganamos Llevamos campeones Esa vez nosotros Así Y ahí empezó ya Donde tú dijiste Por aquí es Por aquí puede ser Sí, pues ya Ya me invitaron a un nacional Ya empecé a ir a entrenar Hermosillo Ahí con Con el apoyo ahí de De Ángel Martínez De Oscar Que era cuando Era una rivalidad Sí, en su mero apogeo Ahí él Y Y de ahí empezó Ya después Siguieron viniendo Más torneos Pasaron los años Ya me fui a estudiar Yo a Hermosillo Y ya empecé a jugar Pues a ese nivel De ahí que hay personas Que Como todo, ¿no? Por ser la capital Ahí va a ir Cae todo Ya sea por trabajo Por escuela Apoyos Y todo Pues exactamente Los apoyos Que hay Pues hay empresarios Que sí le inyectan ahí, ¿no? Exacto Muchas veces hace falta, ¿no? Yo veo aquí Que a lo mejor Hubiera personas Que tienen alguna empresa Que pudieran apoyar el deporte Y no lo hacen, ¿no? A lo mejor por desinterés O O falta irles a Tocar la puerta Y decirles, ¿no? Buscarlos, ¿no? Este, sí Porque fíjate que Como dices tú Yo siempre dije Ya cuando me metí Al mundo de Ampallego Que empecé a ver Fui aprendiendo también Sobre la marcha Y echándole ganas Y preguntando Soy muy preguntón Y este A gente que ya Tenía más experiencia Yo siempre A ti te tocó Ahorita vamos a ir a eso La verdad Un grupo Una generación Dorada aquí Para el softball santanense Yo creo que Ahorita me corriges tú Yo creo que fue la última Diego Ya se queda O sea, como grupo en sí Que trajo logros Al por mayor Aquí a Santana Ya ahorita Se ha batallado Y a lo que voy yo Es de que El nivel Yo siempre lo vi Pero la diferencia Eso que tú me comentas Que es lo que hay en Hermosillo Que allá están Siempre compitiendo Al mismo nivel Y aquí hay A ese nivel No lo vemos Son poquitos La gente O no hay las ligas O no se abren los espacios Entonces cuando se viene Un estatal Y ahí Vienen esos niveles Pues ya el jugador De aquí no No logras ajustar El timing O lo que le llaman Ustedes O las pichadas Y como allá en Hermosillo La ven todos los días Para un Diego Gallegos Que era el pitcher estelar De Santana Pues era más difícil Porque ibas contra bateadores Que enfrentaban Ese tipo de picheos Todos los días Es más o menos Lo que yo veo El nivel Y las ganas De la juventud De aquí sosbolera Yo le veo mucho potencial Pero no hay esos apoyos O no hay esa competencia A ese nivel Que nos haga estar Ready Como dicen ustedes Así es Y de hecho Pues yo las Yo se los comento Por decir Almeño Si tú te quedas aquí Yo le digo Si tú te quedas aquí A ese nivel Te vas a quedar Busca jugar Sal fuera O sea Si te dan El pasaje Y tu comidita Date por bien servido Empieza así Y ya al rato Pues eso va a cambiar O sea Bien o mal El hecho de que uno Juegue fuera Pues te puede traer beneficio ¿No? Puede ser Que te ayudes económicamente O las relaciones ¿No? Las relaciones No sabes quién te puede brindar Hasta un trabajo Exacto Oye Yo siempre peleaba Jugar con el pueblo ¿No? Si, si, si Y eso lo tenía bien definido Pues en este caso Era Javier Platt Que era el de la asociación Ahí O sea Yo al estatal Pues yo voy con Santana ¿No? Mientras vaya a Santana Camiseta bien puesta Así es Y sin beneficiarme De ningún tipo O sea Yo iba por Por ser de aquí Porque ahí iban mis amigos O iba mi papá De entrenador O sea Todo ese tipo de cosas Yo siempre le fui fiel Al pueblo Al pueblo Santana En ese aspecto Que invitaciones Pues si las tuve ¿No? Que vente con nosotros Que este y con el otro Pero Pues no Yo trataba de ir aquí Con Con los de aquí Con los de aquí Con la gente Y fíjate que eso se perdió También lo estábamos platicando Tanto en el béisbol Y cosas así El orgullo Que era decir Pues yo soy el Soy un representante Representada Santana Eso Se perdió eso ahora Buscan más En algunos casos El cuánto pagan El cómo El me pagan más por allá Se perdió como ese orgullo Fíjate que 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 chingón La verdad ¿No? Desconocía yo que Obviamente Por el nivel Que me tocó verte En su momento Yo creo que es cuando Yo iba iniciando también En el ampalleo Me tocó ver De la mejor época Del Diego Gallego Aquí Y de Santana Como te digo Una generación espectacular De peloteros Este Pero si Veía yo Es ese aspecto De que se ha perdido El orgullo De representar aquí Obviamente Yo Daba por hecho Pues que te Invitaran miles De municipios De municipios Cuando se viene Un estatal Buscan a los Mejores Pero yo desconocía Esa parte De que De que tú Tenías bien en claro Y lo dejabas bien en claro Que mientras Santana Participe Yo voy con Santana Pues la verdad Que Que chingón Que fregón Se me hace muy padre Eso Y bueno Y el tema este De De como De lo que platicamos Ahorita Esa generación Que se dio Diego Ese A que Tú que crees A que le atribuye Yo sé que ahí estaba Y no Como lo platicamos En este caso Porque sea tu papá Pero ahí estaba el riego Y estaba gente Atrás de ustedes Pues echándoles porras Llevándolos a entrenar Llevándolos a hacer mil cosas Eh A que le atribuyes tú De que esa generación Pues nos Nos trajo una ola De campeonatos O Santana era Ahora sí que el rival A vencer Yo recuerdo mucho Los Esperar ese enfrentamiento Entre el Diego Y el Oscar Y entre Hermosillo Y Santana Entre el equipito Este de Santana Eh Del que estábamos Orgullosos Que le diera Que le Que hiciera sufrir Y derrotar al de la capital Con todo el apoyo Con toda la infraestructura Que traían Aquellos peloteros Y A que le atribuyes tú Que ese equipo Hizo ese click Hizo esa Porque sigue habiendo Camadería entre los peloteros Pero ha faltado A lo mejor Esa unión Que De ahí salieron Como dijiste ahorita Compadras Una amistad Que Que la verdad Ha continuado por años ¿No? Pues yo siento que 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 fue la unión ¿No? O sea Y el hecho de De convivir pues En la escuela Ese era el primer punto ¿No? Casi todos estábamos En la misma escuela Aunque fuéramos De diferentes edades ¿No? O sea El convivir En el receso Entre horas Y luego salir de ahí Y todavía ir A lo que es el estadio Ahí Y ahí pasar horas Y horas Yo siento que eso Es lo que Lo que te lleva Pues a obtener Logro ¿No? Porque Pues el Puede ser que Que también Sean Pues todos Fueran muy talentosos ¿No? Cada quien en su posición Sí, sí, sí Bateaban Cachaban O sea Todos Tenían algo Que aportarle Al equipo ¿No? Y pues también Los papás ¿No? Porque siempre Andaban De El apoyo De Nuzones ¿No? Exactamente Lo que fuera Ahí Si una rifa Lo que se ocupara O buscando Patrocinio Por aquí Por allá O sea Tanto existía La unión Con nosotros Como con los padres Pues ¿No? O sea Siempre De hecho Todo existe Y a lo mejor Ya no Ya no Se da el tiempo O muchos Están fuera O X Cosa El caso Que son pocas Las veces Que nos podemos Juntar Como era antes ¿No? Antes pues no No tenías Tantos compromisos O no tenías Tu propia familia Y se daba El tiempo De estar ahí Pues ¿No? En esa unión Que existía Pero yo Yo si lo atribuyo A eso Que la verdad Que siempre Fuimos muy unidos Fue un grupo Pues que yo Agradezco De haber estado Dentro de ese grupo ¿No? Porque pues no No era yo solo ¿No? Sí, sí Mucho de la bandera Era Yo me acuerdo mucho Al llegar al estadio Y cuando me tocaban Payaro Incluso verlos Que me tocaba Otro juego Era Era la bandera ¿No? También no nos vamos a hacer El Diego Y el Diego Y el Diego Pero eran Tremendos peloteros ¿No? Eran Un equipazo Y como dices tú En cada posición Eran tremendos Cada uno En la posición Que jugara Pero sí, sí Pues yo por eso Quise recalcar De esa generación Yo creo que fue La última Como Santana Que hace poco En unos estatales Dio muy buena pelea Creo que se llegó A una semifinal Tremenda Ahí contra Contra Nogales Y así Pero Pero ahí Íbamos batallándole Batallándole Y esa generación Yo creo que fue La última De De Campeonatos Tras campeonatos De ir a representarnos Fuera A eso iba también De ¿Cuántos nacionales Se fueron juntos? O Incluso ¿Cuántos fuiste tú? ¿Cuántos te tocó ir a ti? No le hace que no fueras Con el grupo ¿No? Pues yo Pues ya Ahí en el softball Pues son por categorías ¿No? De edades Y hay abiertos Y A mí me tocó ir Más de 20 nacionales Yo creo En lo que estuve jugando ¿No? Y por lo regular Pues no No iba solo ¿No? Siempre íbamos varios De aquí O A veces unos A veces otros Pero sí De Santana Siempre Andaba Un Un tercio O A veces hasta la mitad Del equipo Desde que nos Íbamos y representábamos Nunca podía ir El equipo Completo ¿No? Que nosotros Quedáramos campeones Pues son reglas Ahí de De la asociación De que Son tantos del equipo Y hay que agarrar Reforzos Así es Pero sí Siempre En esos años La mayoría Eran de equipo Bueno mi Diego Y este Con tantos Nacionales A los que tuviste La oportunidad De asistir ¿Cuáles fueron? ¿O cuál es el El que más Más buenos recuerdos Te trae? ¿O el que más Dices tú Este fue el que mejor Me la pasé O el que Siento que más Me consolide O el que más Satisfacciones Te trajo a ti Personalmente ¿No? Pues mira Yo siento que A mí me definen Tres Tres participaciones Fueron las que Pues más disfruté ¿No? Una de ellas fue Cuando fue Un 25 menores En Hermosillo Yo tenía como 17 años En ese entonces Y Pues Me invitaron Con el Sonora B ¿No? Éramos la La reserva Por así decirlo Sí, sí Y la verdad Que se formó Un grupo Pues muy sólido Éramos de De varias partes De aquí del estado Locales Ahí de Hermosillo También había Y Y quedamos campeones Invictos nosotros Sí, fíjate Se dieron las cosas Ahí Éramos Tres pichas Y no No perdimos Ni un juego De eso le ganamos Al Al Sonora Al Al Sí Sí Le dimos batalla Ahí a Oscar Y Y estuvo La verdad Se me hizo muy bonito Ese nacional Porque Muy peleador El equipo ¿No? Sí Otro de ellos Un nacional De primera fuerza Ahí en Hermosillo También La verdad Que Que defino Hermosillo Porque Pues a mí me tocó Ir a No sé Digamos A Tabasco Y No se vive El ambiente Como en estos lados Siempre la gente De aquí Siento yo Que apoya más Este deporte A lo mejor Pues en aquellos lados Aunque se juegue a buen nivel Más fútbol O otros deportes No No ves Todo el apoyo A veces que Que jugabas Y El anotador En las gradas O sea No hay la pasión Que se le mete aquí No No existe eso Y Y El último nacional Que Que yo siento Que Que fue el mejor De todos Fue uno que jugamos Aquí en Santana Un 18 menores Ese nacional A mí la verdad Que sí Pues Siempre me lo voy a llevar Ese Para mí Es Fue el mejor ¿No? Por ser aquí En casa Y Por como estaban Los estadios ¿No? O sea Llenos O sea Moridos O sea La verdad Que son muy Muy bonitos No sé Y te tocó Ir a algún juego De eso Se me hace que No recuerdo bien Si sea uno de esos Pero si me tocó Ir y participar Como ampire En bastante Me acuerdo mucho Una Una final Creo que ganaste Una cero No sé cuál sería Contra quién La verdad No recuerdo Pero creo que Quedó una cero El juego Se me hizo A mí Una pichadita Fuera Pero la marcó Igual Del Tito Y vámonos No sé Si fue la final O semifinal Eso fue Y yo me acuerdo Que salimos Y yo estaba En las bases Y yo me acuerdo Que salimos Y me dice Ya se tenía Que acabar Este juego Era un sufrimiento Enorme Ahí Pero si El estadio Hasta las manitas ¿No? Sí De hecho Es la Es la carrilla Que Que hacemos Ahorita Cuando convivimos Y eso Márcala Como el santo soto Porque fue Pedimos tiempo Recuerdo Y había En posición De anotar Sí Sí Se acercó Y dijo Tíralo a donde quiera Yo lo voy a marcar Que esté a buena altura Sí Sí Ya Pues Hoy sí salió A buena altura Y todo Pero Mi compadre Mario Y sí Bien lejos Del con El centro De hecho Estaba haciendo Pero Era un estatal Ese Estaba haciendo Armando Araiza Y Lo curioso Fue que En cuanto la marcó Pero Yo creo que La había marcado Y ya estaba En la puerta De salida Del estadio Y sabes Cuál me tocó A mí también Creo que era estatal Ese La trágica Aquella De Yo estaba En home Que le iban Ganando Hermosillo Y una que Marcó Martín Martínez Era para pasar A la final Ustedes Creo que sí Era para pasar A la final Una jugada En primera base Que Pues que era Audi Y la marcó Safe Estabas pichando Tú Y ya era Yo creo que Ya tenías Dos Audi Creo Y Era para Acabarse Y después de que Marcó Es el que Vino Vino Y les Les conectó La jugada Y también En ese Me tocó Ahí Y en muchos Más juegos Tuyos Pero Pero sí Sí me ha tocado Ahí estar viendo Y ver eso De los estadios Diego Lo de la familia Ahorita que comentamos El tema de la familia Ahorita tan importante Que es en esta etapa De tu vida Este A tu esposa Yo He tenido la oportunidad De verlo En los estadios Le gusta Le apasiona El softball O va y te apoya A ti Pues mira Cuando Pues desde novios ¿No? Sí Desde novios Pues no sabía Ni lo que era Quién está bateando Y quién está pichando ¿Qué es eso? Pero fue Pues fue aprendiendo Siempre me estuvo apoyando O sea Mientras Si eran las condiciones De que yo jugara aquí O algo cerca Y podía ir conmigo Siempre fue Y ahora Pues ya de casados Donde juego Ahí anda ¿No? O sea Tratamos de Como Por ejemplo Yo ahorita estoy en una situación Que yo trabajo en Nogales Ella aquí Entonces Pues vengo los fines de semana Y tratamos de aprovechar Ese tiempo juntos Pues ya sea Oye Si tengo un juego Pues vamos ¿No? Pero sí Sí ha existido El apoyo Sí Ya Ya le agarró sabor Vamos a decirlo Este También el No sé si te tocó Por lo mismo De que andas fuera Y aquí Este ¿Cómo ves Ahorita el repunte? No sé si sea El tema pandemia O no sé a qué se deba Pero el repunte Que tuvo El softball Aquí en Santana Que parece que otra vez Viene con mucha fuerza No sé si te tocó ver Los estadios A mí me recordaba Esos estatales Esos nacionales De ustedes De los veteranos También me tocó Apoyar mucho O incluso verlo Desde las gradas Unos llenos Impresionantes Que otra vez volvieron Este ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo? Pues la verdad Que sí Sí se dejó de ver Mucho tiempo Aquí el Pues el softball ¿No? Hablando de ese tema A lo mejor el béisbol Existía Y pues va La gente Que siempre ha ido ¿No? Pero lo que es aquí El softball Yo sí Sí he visto Que tiene unos años Para acá Que ha habido gente Que lo ha venido apoyando ¿No? Tanto El que organiza Como el que le invierte Pues no Al equipo Y Y sinceramente Por ejemplo Vamos a hablar De la liga De los domingos ¿No? La domingica Porque O sea Tú seas el organizador Pero Ha cambiado mucho Esa liga Ahorita está Está a muy buen nivel Muy parejo Sobre todo ¿No? Muy fuerte Sí Yo siento que todos los equipos Tienen algo que dar Pues ¿No? Hay competencia Así es Por ejemplo El equipo de nosotros Ahí al principio No ganábamos Ni uno Ni un juego Tenía la líder De jonrones Pero era el piche Era el piche Pero era líder Por los dos lados ¿No? Bateando Y pichando Mi compadre Sí, sí, sí Pero ya pues Se ha ido conjuntando Se hicieron cambios Ahí ahora Pues el piche Que tenemos La verdad Luisito Ha crecido Mucho Yo sí lo veo Que puede llegar a más ¿No? Si él quiere Pero sí Igual las ligas De las noches O sea Vienes Y siempre hay gente Hay gente Fíjate que La liga dominical La empezamos Jugando en chores Y jugando así Nada más Y en aquel entonces Ellos trabajaban En una empresa minera Y se podía jugar Los domingos Nomás Descansábamos Los domingos Y armamos eso Era más Sinceramente Para jugar Poder jugar Nosotros Y los compañeros En aquel entonces Que teníamos Cuando yo vi Que eso pegó Y que ese espacio La gente lo pedía Y que íbamos creciendo Y que el otro torneo Ya los que Vinieron del fútbol Y jugaban Ya sabían jugar Y que iba Y fue una De irnos Superando Superando Torneo Tratorneo Hasta llegar A este último Que Lo que Tú sabes muy bien A ustedes les tocó Que cuando armas Un equipo Casi todo el tiempo Los que son buenos Quieren jugar juntos Porque se conocen Porque entrenan juntos Por lo que sea Entonces mi función Ahí fue Era prueba y error Y con mucho miedo También De regarla O de que no funcionara Era equilibrar Los equipos Era ¿Sabes qué? Vamos a equilibrar Los que Cada domingo Que tú vengas Vamos contra Julano Y vamos contra Que sea interesante Y yo creo que A eso le atribuyo Y aparte A toda la gente Que anda ahí Obviamente Ustedes como peloteros Y toda la raza Que se animó a jugar O que otra vez Se volvió a interesar La verdad Nos fue Nos está yendo muy bien A todos ¿No? Bueno Diego ¿Y cómo ves A la nueva Chamacada Y que andan Ahí Pues yo sé Que el Meño Es uno de ellos Y ¿Cómo ¿Cómo visualizas Tú esto? Veo yo que Él trae una ola De chavalillos Ahí nuevos Entrenando Que andan interesados Yo creo que Todo eso Surgió a base De que Volvieron a pegar Las ligas Que están otra vez Las ligas A tope Que hay mucho interés ¿Y qué consejo Les daría? Pues mira Lo del Meño Pues la verdad Que ahorita Anda en un nivel Muy fuerte ¿No? Él Él está para Competir con el que sea Pues o sea Trae Trae un nivel De Pues de que entrena De que ha estado jugando Ahorita Creo que Está yendo a jugar A Nogales Ahí está muy fuerte La liga La verdad Ahí le invierten Lo que dijiste tú Vamos a gente de fuera Y volviendo a lo del Meño Pues ojalá Que siga Entrenando Y que se le sigan Sumando Personas Porque yo recuerdo Pues cuando yo jugaba Y que estaba aquí Que entrenaba aquí Y se me arrimaba Oye pero es que ¿Cómo tiras la curva? Por ejemplo Sí, sí, sí Y yo le decía Pues es que Yo la tiro de esta forma Pero Pues yo tengo mi cuerpo Mi mecánico O sea tú Tú a lo mejor Brincas más que yo Brincas menos Tú la puedes mover De esta forma O sea Tienes que Buscarle De hecho Al Meño También se lo dije Mira Meño O sea sí Y ahorita Tira mejores pichadas Que yo En mi momento O sea A él se le mueven más Yo le decía Tú te vas a adaptar A tus condiciones Pues no O sea Tú brincas de una forma Caes de una forma O sea A lo mejor Caes más de lado tú O más de frente O sea Todo eso tiene que ver Pero sí Ojalá que se le sigan Sumando Pues personas Interesadas Pero Teniendo las bases Yo siento que Cualquiera Hasta tirándole al cerco O sea Tú te vas a ir haciendo Y ojalá Que sigan Pues interesándose ¿No? Gente joven O no tan joven Por ejemplo Yo veo ahí A Pavel Al Pavel Martínez O sea Tienes buena velocidad Así como tú Cuando tienes chancita Que le da chance El trabajo Y hace No pero sí Ha ido superándose Y se entrena Todos los días Y jugando también Pues porque Pues es Es buen bad Y a lo mejor Dices tú Pues tiene el tiempo O algo Pero Lo invierte bien Ajá Si no viene Y entrenara Pues viniera a jugar Y a lo mejor No hiciera los papeles Que haces No lo invierte muy bien Diego te voy a hacer Unas Pequeñas Así Igual Lo Lo más Lo más Que te salga más Al momento ¿No? Así por ejemplo ¿Quién te puso en mochilas? Imagino yo ¿Por qué? Te dicen mocho ¿No? Mochilas Porque supuestamente Le dicen al que no tira nada Pero tira como sarcasmo ¿No? Pero ¿Quién te empieza a decir? Pues ahí En los charcos Ahí fue donde Empezó el mochilas Que vuelven otra vez a la liga Tu niña ¿Cómo se llama tu niña? Aitana 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 ¿Cómo la define Diego? En dos palabras Una palabra Pues una Ternura Y Y traviesa Ya está empezando Con el traviesa Se está creciendo El traviesa La ternura Este Hablando pues del tema Es muy difícil desligarlo Pero ya del tema Este Que te trajo también A ser el El líder Que eres Para la sociedad santanense Por tus logros El tremendo Rigo En una palabra Mi papá pues Yo te pudiera decir Pues todo O sea Mi mamá también ¿No? Pero Si, si, si Pero pues mi papá Y como te comentaba En el deporte Estuvo Siempre Siempre Apoyando Un apoyo Y Ya para Los charcos Los charcos Que vuelven Como te digo Vuelven De hecho Me invitaron Ahí Me Me regañaron Porque Ya me había comprometido Con otro equipo Ahí En las noches Pero Pero pues yo soy Charco de corazón O sea Esas amistades Yo me las llevo Siempre Hermandad Podría ser Y Tigres de llano Pues Tigres de llano Ahora en el softball Hablando de softball Porque ya ves que andan En béisbol En todo Pero Pues es La primera vez que O sea Los conozco a todos O sea Llano De hecho Algunos eran Clareños Sí, sí, sí Chamacos Me tocó competir con ellos A lo mejor en béisbol O No tanto en softball Pero Pero la verdad que sí Hay muy bonita unión Ahí Sí, se nota cada domingo El líder del equipo Ahí El líder Sí, no tienen manager Tienen líder No, tenemos líder De repente Sale con su Pero si no ¿De qué nos vamos a reírnos Los domingos? No, sí Este, muy bien Este, pues van Son los favoritos Para campeones Ahí Bueno, mi Diego Pues yo Este, no me queda más Más que agradecerte Tu tiempo Este, qué bueno Que hayas aceptado venir Es el segundo apenas El segundo podcast Que nos aventamos Esperamos tener más Líderes de aquí De Santana Que quieran seguir viniendo A estas pláticas Y para que la gente Conozca un poquito más De ustedes Te agradezco mucho Tu tiempo, la verdad No, igual Agradezco la invitación Carlos La verdad que Que sí El día que me hablaste Sí Se me hizo Un buen proyecto Ojalá que Que siga rindiendo frutos Y como te digo Así como Las ligas Que has organizado Y eso Han ido creciendo Pues que esto También crezca Te deseo lo mejor Igual Si Si algún día Hay que volver A lo mejor Un día Hacemos una Con todos los charcos Con todos los charcos Estaría bien Fíjate Estaría muy padre Y Pues que sigas Sigas adelante No, y Vamos a tener más secciones Ahí A lo mejor Vamos a echar manos Ahí de ustedes A lo mejor Una carnita Estás ahí con tu compadre Mario No estaría mal Algo así Y nos llevamos Al que toca El de las caras Y todo eso A ver si nos cae No, no, sí Vamos a seguir haciendo A lo mejor Un en vivo Donde te puedan hacer Preguntas De pichadas De De cosas más Así que te estén llegando Preguntas A lo mejor Da para más Ojalá que sí Se vuelva a dar La oportunidad de platicar Este Como te agradezco Ojalá que a toda la gente Le haya gustado Diego Gallegos Uno de De los tremendos líderes Aquí en Santana Del softball Trajo bastantes Campeonatos Para acá Y En la caja de comentarios Ahí pues Cualquier cosa Saludo A quien quisieran Que invitaramos Más adelante Y suscríbanse Muy importante Sigan la página Y estamos Ahí a la orden Muchas gracias Charly Visión Sin caretas Listo Bueno Una fotito Nomás Papá Vamos a ver Vamos a ver